Los fondos recaudados en este programa serán donados en su totalidad a la Fundación CAP y a la Liga Puerto Riqueña contra el Cáncer. Agradecemos la solidaridad de todos los anunciantes. Este programa es presentado por Triple S Vida Metropavia Health System y su red de 12 hospitales afiliados Supermercado Secono Vive la MCS con MCS Classic Care Onda, clase y más Plan de Salud Menonita Aquí estás en buenas manos Y con el cospicio de Avon Ensure Buenas noches queridos amigos Bienvenidos a esta edición especial Donde usted será testigo Del sueño de Keila Hernández Nuestra querida Keila Siempre tuvo una preocupación Para que el pueblo de Puerto Rico Obtuviera también historias De esperanza Historias que le ayudaran a seguir hacia adelante Y que no importa el problema que usted pudiera enfrentar Lo hiciera con fe Con una sonrisa Y con optimismo En la noche de hoy Nuestro equipo de ahí está la verdad Se prestó Para dar forma a Cuéntame tu historia Unas historias que le van a llegar al corazón Y que demuestran Por un lado El valor de una madre Ante una situación dramática Y también el buen humor De un hombre que a sus 36 años Decidió abrazar el sacerdocio Y servirle a Dios Así que Espero que disfruten De este sueño cumplido De Keila Hernández La enfermedad Ha tocado a mi vida Me voy a enfrentar A un proceso de tratamiento Contra el cáncer Que ha sido diagnosticado De forma positiva ¿Quién lo hubiera dicho? Casi tres años Desde que la vida me cambió Completamente De un giro de 180 grados Pero he comenzado a vivir Lo que parecía ser Una cosa terrible en la vida Que probablemente lo es Yo decidí Tomarlo Por otro lado Y cambiar La esencia de mi vida Muchos dicen Que los inspiro Muchos dicen Que los motivo A seguir viviendo Pero el plan de Dios Es el que lo ha decidido así Sin embargo Hay otras personas Hay otros buenos puertorriqueños Que hacen cosas extraordinarias Que a mí Me motivan Que a mí Me inspiran A vivir Así como yo les cuento Mi historia He decidido contarla De otros Y te invito A que me acompañes Precisamente En este sueño Que se hace realidad Para mí Cuéntame tu historia Acompáñame Viajamos a Miami Y conocimos Una mujer extraordinaria Que su única hija hembra También la vida Le cambió 180 grados Tuvo un accidente terrible Pero ella está de pie Y quiero que conozcas La historia de Liz Una mujer extraordinaria Que nos abrió Las puertas De su hogar Para también Inspirarnos Y ayudarnos A vivir con más fuerza Sí Coger las manitas Hola Summer Mira mamá Yo sé que está dormida Pero mira los amigos Si yo la bañé Para entonces Dejarla tranquilita Entonces lo que yo Me baño Me visto Me arreglo Nos vamos a estirar Ahora Vamos Vamos a hacer ejercicio Summer Vamos a ir a las terapias Buen trabajo Mami Yo sé Que se vaya a dar Que se vaya a caer Vamos Ahí ya va Muy bien You did awesome Mucha gente me dice Oye Tú tienes Mucha paciencia No Es que Es que es amor Eso tenace Está en el paquete Del amor Y hay veces Que Summer No quiere hacer las cosas Y yo Pero Verdad que sí Ajá No quiere hacer las cosas Y yo Pero Summer Dale Pero Pero jamás Jamás Desde que Summer Tuvo el accidente Yo me he desesperado No Con ella Nunca Nunca me he desesperado Porque no haga algo Y había sido así De paciente antes Jamás Eso es una virtud Ser paciente es una virtud Y eso yo no lo tenía Eso cambió Exacto Eso cambió por completo Y es como Por las mañanas Yo me levanto Y es eso Es un amor Yo la veo a ella Y ella me hace Y es algo tan lindo Eso puede dar energía Ellos lo único que tienen Es amor Y yo he procurado De verdad Que me he dado He tenido la bendición De que tengo gente Sumamente buena Que me está cuidando a Summer Muy buena Es como yo siempre he dicho Cuando Summer Tuvo el accidente Fue el momento Fuerte De mi vida Mira cómo te hace Pero ha sido el año Que he visto Los dos años que he visto Las bendiciones más grandes Del universo Porque he visto gente Unirse Y desconocidos Ayudarnos Tanta gente Tantas bendiciones Tantas cosas lindas Nos han pasado Que yo nunca en mi vida Pensé Que había tanto amor Porque uno vive La vida tan ajetreado Uno vive trabajando Y tan Que uno no se da cuenta Del amor que tiene la gente O sea Hay tantas personas Y como dicen por ahí Los buenos somos más Exactamente Tienes que mantener el balance Con la barriga Con la barriga Vamos Mantén el balance Pues No te me vayas A recostar para acá No A ella le gustaba hacer ejercicio Antes Ella hacía 15 minutos De ejercicio Y juraba que tenía Abdomina elegida Oh my gosh No Y el cuero paso It was like perfect Sí De verdad Ella sí Pero Fíjate Una historia bien Que me Se me estremece el corazón Es que A mí me gusta correr Y yo corro Las carreras largas Que he corrido Las corría Con una marca De tenillas particular Ajá Y ella ese diciembre Me dijo Mami quiero empezar A correr contigo Cómprame las tenis tuyas Y yo le digo Oye No es el indio No es la flecha Es el indio Ajá Pero nada De regalo de navidad Se lo compro Se las compro Pero se las compro Por internet O sea cuando me llegan Me llegan Después de Después de Ya Yo no quiero imaginar Primero solamente Lo vamos a poner No te tienes que sentar todavía Aquí Solamente Ponlo aquí Dale Generalmente El progreso En estos casos Es lento Esto es un Proceso terapéutico Extensísimo Y como bien El propietario menciona Pasa mucho tiempo En lo que se logran Ver los avances Pero se ven En el caso de Summer Ya se ven Muy bien Así mismo es Good job Mami Está fuerte Summer A la caja A la caja Summer Ella ve Por los dos Al cual no El lado Izquierdo Ve mejor Que el lado derecho Porque el lado derecho Que en Puerto Rico A ella le habían hecho La cranioplastia Ya le quitaron El cráneo Y después Le volvieron A poner una prótesis ¿Qué pasa? Que durante El tiempo que estuvo En el hospital Se le infectó En el hospital Y con una infección Tan y tan fuerte Que se la tuvieron Que quitar Al quitar Al quitársela Eso fue recién El accidente Como a los seis meses Del accidente Al quitársela Tenía mucha infección Mucho pui Parece que se lo tuvieron Que limpiar bastante Y ahí fue que Se le hundió Este ojito Se le hundió En esa Pero mientras Ella estuvo Antes de la cranioplastia No estaba así Ella estaba bien ¿Y qué fue lo que le hicieron Que le inflaron Que era como Eso era un skin expander Como ella ahora Le hicieron la cranioplastia Todavía tiene un hoyito aquí Pero eso se lo van a rellenar Con grasa Le necesitaban piel Si no le hubiesen hecho eso Le hubiese pasado Lo que le pasó En Puerto Rico Que al ponerle La de esto Se partió la piel Porque no tenía Suficiente piel Ni saludable Para poder Ponerle de nuevo La plaquita Toda esa expansión Eso fue Durante un tiempo Si como Seis meses Y era expandiendo Sí Era todas las semanas Íbamos Y le ponían Unos cuantos CC De solución salina O algo Para exponerle Para estirarle Para estirarle Si pero fue un proceso Porque yo verla Así era como que Pero Y ella se lo tocaba mucho Ella estaba consciente De eso Ella se lo tocaba Incluso que una vez El amiguito El que era amigo De ella en Puerto Rico La llamó por FaceTime Y yo siempre Le tenía gorritas Y él le dijo Te puedo ver Te puedo ver La cabecita Y ella misma Yo le dije Eres tú Tú decidas Si se lo quieres enseñar O no Y ella misma Se lo sacó Y se lo enseñó Puso la cabecita así Para enseñársela O sea que En sombra Está consciente de todo Está muy consciente Ella lo que pasa Es que no reconoce Ella no No reconoce Ni a mí Ni a nadie Ella reconoce Las caras Pero ella no sabe Qué relación Tenemos Porque por ejemplo Yo le digo Yo le puedo decir Ahora mismo Que yo soy Su hermana O su hija Y ella Yo soy Tú 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 Y ella me dice Que sí Yo soy tú Y ella me dice Pero cuando ve Las personas Que son familiares Ella se emociona Reacciona Ella reacciona Y se ríe Con los hermanos Pero no sabe La relación Que hay Sí Ok pues párate Pero espera Primero Ok hold on Hold on Primero Summer Me puedes hacer Espera no te pares todavía Ok tranquila Bend here I want you to I want you to Come towards me Bring your head Towards me Vamos Pero tienes que doblar Mamá Dobla un poquito Summer Ay que bien Mira que bien Que bien Viste 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 que rico Echa para adelante Bring her shoulders Towards me A little bit Mira Alate Alate Summer Ven Ven A ver Viste con las dos Con las dos Con las dos Con las dos Aguántalo 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 Perfect Ok Todavía no Dos manos más Ven Summer Ven 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 Aquí Aquí I'll take it Ven Esto va Dale Que te lo perece Dale Una Loli I'm darting it I tried to dodge it And I went right Into Okay Summer Ahora Siéntate sola Siéntate A mi me resulta Impresionante Eh No solo Summer Liz Todo lo que hace Todo lo que dice Y seguramente piensa Y siente que no dice En medio de este proceso Porque la verdad es que Es que Las madres Y los padres comprometidos Con los hijos Hacen lo que sea Como lo hace ella Dale Muy bien La batalla que me dio Con este brazo Hoy Mírala tan fácil Que los he citado Summer Awesome Ponlo aquí mami Ponlo aquí Good job Summer ¿No hiciste? Mira Dame 5 Dame 5 a mi también Yeah Muy bien Princesa Eso es Vamos Lo hiciste súper bien Súper bien Me impresionaste Muy bien Muy bien Muy bien Y ella ya sé la historia de Summer Que no nació en verano Nació en noviembre Se iba a llamar Ocean Ocean Se iba a llamar Pero terminó con un nombre Bien bonito para ella Le pega Claro Le pega súper bien Que sientes Liz Cuando le pasas la mano Y haces eso que acabas de hacer Y haces eso que acabas de hacer Siento conexión Siento que 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 estamos juntas Como que en algo Porque esto es un proceso de ella Pero es un proceso muy mío también Ahorita yo estaba allí Y hice lo mismo que tú hiciste ahora Le pasé la mano así Entonces siento Aquí hay Aquí hay mucha historia Mucha Aquí hay recuerdos Aquí hay dolor y mucha alegría Cuéntame cómo fue ¿Tú sabes ese sexto sentido que uno tiene? A madre sobre todo Somer me Me llama Ella nunca En la despedida de ella Para empezar Yo creo que Si pasó una o dos Lejos de mí fue mucho Nunca Ajá Siempre estábamos juntas Y Ese día La llaman de la familia de ¿Un novio? No De Del papá Ok Y ella se va para allá Después la llaman del trabajo Y se va para allá Y ella quería regresar a casa El 31 El 31 Ella nunca Después de las 11 de la noche Se iba para casa Porque nosotros vivíamos en Dorado Ella estaba en condado Ok Mami tenía un apartamento en condado Y ella tenía la llave del apartamento No hacía sentido Que si ella estaba en el Sheraton Que era al lado Viajara para Dorado Viajara para Dorado Pero ella se entojó Se entojó, se empeñó Me llama y me dice Mami voy de camino Abreme la puerta Y yo me quedo dormida Ella está bien No te preocupes mamita Pero increíble que estés pasando Pero ya Ella se oía bien Pero estaba llorando Algo había pasado Algo había pasado Eh Entiendo yo que Bueno Alguna discusión con el noviecito o algo Y yo dije Dale mamita Hablamos acá Me quedo dormida Yo pienso que mi hija Está en mi casa Que había llegado Que había llegado Yo cuando me levanto por la mañana Yo pienso que ella está en casa Yo empiezo a hacer las cosas Escucho una puerta Y le digo a mi pareja Vivi me voy a llevar la nena a comer Porque anoche nos lo pasamos juntos Yo sé que por eso ella llegó acá Cuando bajo son las nenas de mi esposo No son las nenas mías No es SOME Y cuando miro Que me percato Que el carro no estalló Algo pasó Algo pasó Algo pasó Porque es que no era Oye SOME Era tremenda Era headstrong De todo Pero si ella me decía Que iba a llegar Iba a llegar Si no me iba a enviar un texto Porque ella sabe como yo soy Yo soy como un chihuahua Me pongo bien nerviosa Entonces Yo digo no Algo está mal Llamo a mi nene Llamo a la prima Llamo a la tía Llamo a mi mamá A todo el mundo Nadie sabe de SOME Y mi hijo El mayor empieza Mami tranquilízate Eso fue que se quedó en casa No salga a dormir Porque tú sabes Que ella le da sueño Y yo no ¿Y piensas que te lo hubiera dicho? Me lo hubiese dicho Sí ¿Qué pasa? Que yo sigo con ese malestar Esa Y yo sigo llamando Y Javi ¿Estamos hablando de qué hora? Ya son las 10 de la mañana 10 de la mañana 10 y media Y Javi sigue calmándome No mami no te preocupes Yo me la voy a llevar a hacer fiel No te preocupes Que ella misma aparece Pues yo me pongo el traje Y digo ella está bien El subconsciente todavía Y entonces estoy comprando piscolab Y yo nada Cuando llegue la nena Nos vamos todos para la playa Porque vivía cerquita de la playa Y ahí estoy Vuelvo y llamo a Carlos Javier Y le digo Javi Hay algo mal Es que no me cuadra Somer no es así Y por la otra línea Me llama un unknown Y yo desesperada Cojo el teléfono Y la persona me dice Quiero hablar con la mamá de Somer Marquez No me dice quién es Ahí en ese momento Yo tiré el teléfono al piso Y empecé a gritar en el medio de la tienda Como una desenfrenada Y empecé a vomitar Fue lo primero Fue como que algo instantáneo Y estoy tratando de salir Para poder comunicarme Entonces poder llegar guiando Y es que no Los empleados La gente que estaba allí Tuvieron que coger el teléfono Porque yo no podía funcionar Porque es que yo sabía Que si ella no me llamó Es que ella no podía hablar Yo conozco a mi hija Mi... Somer y yo lo que te dije Somer tenía un genio bien fuerte Las dos Pero es que era algo que... Era una conexión así Entre... Entre que nos queríamos Es poco otra vez Pero era algo que no podíamos vivir O sea, era una conexión fuerte Y... ¿Alguien te explicó en ese momento? No Es que yo no pude ni coger el teléfono O sea, yo... Ellos... Ellos le hablaron a las personas Y ellos me dijeron Que tienes que ir a centro médico Y cuando yo entro Llegaste al centro médico Sí Llegó al centro Vamos por el camino Y yo le seguía diciendo a Efraín Yo... Baby, no Si ella no me llamó Es porque no puede hablar Y él, entre llantos Porque tampoco podía hablar Me decía No, no pienses eso Y yo... Es que yo lo sentía Yo sabía Porque es que Somer Somer enseguida me iba a llamar Yo la conozco Cuando entro por la puerta Que... Yo estoy... No me quieren dejar entrar Porque estoy demasiado emocionada Alterada Cuando por fin entro Yo no reconozco a Somer Somer está así Con unos... Y yo les digo Ah, se equivocaron Esa no es mi hija Esa no es mi hija Y empecé a caminar Y... Y entonces Efraín me dice Mamita es ella Y yo... No es ella Eso no es ella Ahí me le quitan las mediacitas Me dice Que tú conoces yo los pies Los pies Porque ella tiene unos piecitos Bien peculiares Efectivamente Esos eran los pies de Somer Esos son los piecitos de mi bebé Y era el único Que no tenía hinchado Eh... Aunque yo en mi subconsciente Sabía que... Que era ella Pero... Pues... En ese momento me bloqueé Eh... ¿Cómo fue ese accidente? Contra que ella chocó Mira... No fue por alcohol Yo te voy a decir Eh... Acá no cubrió Porque... Ella tenía Un punto dos por ciento De alcohol Yo sé que era despedida Con una cervecita Exacto Si ella sabía Somer era de tal manera Somer ni guiaba rápido Ni no usaba cinturón Ni... Eh... Y ella... Yo sé Y estoy consciente Que si ella sabía Que ella no podía guiar Ella no iba a guiar Por eso yo estaba Tranquila en ese aspecto Pero hay una ley Que dice que si eres menor De... Veintiún años Y sales con por ciento Ajá Tienes punto dos Pues no... No puedes O sea te dejan beber Pero entonces sin embargo Pues hay unas restricciones Hay unas áreas grises ahí Pues por eso no cubrió O sea ella tenía 18 Los había cumplido Sí, 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 sí Ya los había cumplido Esto fue en enero Y ella cumplió los 18 En noviembre En noviembre Pues la situación es que Yo entiendo Y a lo que los policías Y todo Y conociéndola A ella Porque Efraín me dice Es que no me hace sentido Que no tenía el cinturón puesto No hace sentido Ella era como que Estaba bastante consciente En eso Lo que tenemos Ella estaba llorando Eso estaba discutiendo Y eso sí Tenemos Tenemos conocimiento De que estaba discutiendo Con el noviecito En el momento Entendemos que en la discusión Según todos los datos Que hemos recibido La discusión O en algún momento O enganchando algo El teléfono se le cae Y ella se quita el cinturón Para cogerlo Porque era El teléfono era como Una extensión De su brazo Que es increíble Porque todavía yo veo A gente haciéndolo todo el tiempo Y a mí me Pues ella Entendemos que hizo así Porque ellos me dicen Los policías me dicen Que Que al hacer así Que hubo un movimiento Tú sabes cuando tú Como que Porque el cantazo Que dio contra la valla De mano izquierda Fue bien rápido O sea tiene Tiene que haber habido Que ella Y ahí perdió el control Y ahí perdió el control En vez de apretar el freno Somer aprieta el acelerador Porque ellos ven Unas marcas Que fue como Como acelerando Apretó el acelerador En vez del freno Parece que se puso nerviosa Y ahí cogió una montaña Le da Y vuelve Hacia la carretera Se vuelca Pero hacía la carretera El carro cayó una vez Subió Y cayó otra vez Y ella Entre en la vuelta Ella salió Y el carro estaba Boca abajo Completamente boca abajo Y ella estaba Frente al carro Oye es un milagro Que no pasaran otros carros Y le dieran al carro Y Le hubiesen caído encima de ella Sabes Que la primera persona Que pasó Paró Y fue una persona Que había tenido Que siempre se me pide El nombre de ella Pero le doy gracias Por la vida de mi hija También A Dios y a ella Porque ella fue la que Llamó al 911 Enseguida El 911 Llegaron en 10 minutos Si no Sólo hubiese muerto Ellos Cuando ya llegaron Ellos pensaban Que ella estaba muerta Que todo eso Tú sabes Que no hubo otro accidente Encima de eso Es un milagro Es increíble Verdaderamente Porque no tenía que ocurrir De la manera que Que Centro Médico Reaccionó Porque oye Hay veces que tú Llegas a Centro Médico Y tienes que esperar Días o horas Ajá Y ellos ¿En eso demostraron Lo que la gente dice Que es el mejor lugar Cuando algo de verdad pasa? Es el mejor lugar Yo le doy Todo el mundo me dice Que si las médicos En Puerto Rico A mi me le salvaron La vida A mi hija Y mi hija No estaba para estar aquí Y ellos Hicieron Y deshicieron Hasta que ellos Le salvaron la vida Y yo les agradezco Ellos y Dios Yo les agradezco Todo lo que no tengo Porque esta niña Está aquí Ahora Como les digo A todos los papás Cuando Yo entiendo Que la pérdida De un hijo De verdad Yo he sufrido esto Y me ha dolido En el alma Pero Cuando Cuando los nenes O cuando un familiar Alguien Ya pasa Tú sabes Que están bien Los que sufrimos Somos nosotros Tú sabes La ausencia Pero ellos están bien Y así fue lo que yo dije Yo mira Si te la llevas ahora Fine Porque yo sé Que ya va a estar bien La que tengo que bregar con eso Soy yo ¿La esperanza nunca se iba a acabar? Dios mío Después que Tú me hiciste una promesa Pero yo siento que Él me hizo una promesa Porque El día que ella estaba así Yo le he dicho En otras entrevistas Y eso Yo caí al piso Cuando yo le vi los piecitos Y le dije Tienes dos opciones O te la llevas ahora Y yo voy a estar bien Voy a sufrir Pero voy a estar bien Porque sé que ella va a estar bien Pero Si me la dejas Tú me la entregas 100% Así tardete lo que te tardes Tú a mí me la vas a entregar Un 100% Tú vas a hacer lo que sea Por tú traerme esa niña Como yo la quiero atrás Eso para mí es una promesa Y ese día yo me senté Una seguidora me escribió Algo tan y tan bonito Que la nena de dos años Había dicho Que había visto Papá Dios alrededor de nosotros O algo así Y yo me quedé como que Fue algo Entre todos los mensajes Que vi ese mensaje Y me impactó Y yo Ella va a estar bien Porque él estaba allí Y te escuchó Ella va a estar bien Al otro día Somer empezó a respirar El día que la iban a desconectar Somer empezó a respirar Creemos en un Dios tan poderoso ¿Verdad? Sabemos que él todo lo hace Todo lo puede Y la tiene aquí Por alguna razón Como tú dijiste Porque ella va a ser inspiración Para tanta gente Porque ya lo es Pero si ella lo es Tiene una madre tan poderosa Como tú Que todavía inspira más Porque Liz Esto no lo aguanta mucha gente Y solo el amor más poderoso Que es el amor de madre ¿Verdad? Hace que estas cosas pasen Yo te digo Es que no hay No hay ningún tipo de resentimiento No existe Es eso Yo la veo a ella Y es como que Si ella puede porque yo Conmovedora ¿Verdad? Pero igual inspiradora Llena de tanta fuerza Esa mujer Medio usó la piel Pero quiero que se queden conmigo Porque tengo una historia fascinante Que también les quiero contar Oye ¿Alguna vez has conocido Un sacerdote Que pareciera estar medio loco Pero loco de alegría? Le pedí que me contara su historia Y quiero que conozcas Tras la pausa A Padre Checo Es espectacular No te vayas Mira para allá Ahí está Dios bendice de arriba Lo que va para la barriga Amén 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 Qué bello lugar, verdad? Estoy en Orlando Y aquí precisamente hace más de un año Yo conocía a un sacerdote Es ponceño, pero un ponceño de estos que, insoportable, como dicen por ahí, muy orgulloso de su país y de su pueblo. Pero este sacerdote es distinto. Ya casi con 25 años sintió la vocación de serlo, pero estaba como mayorcito para ser sacerdote, según le dijeron. Así que no fue ordenado en Puerto Rico, fue ordenado aquí en Orlando. Y para mí es un ser especial. Me practicó la unción de los enfermos y así conocí su historia. Y quiero que tú también la conozcas. Les presento al increíble Padre Checo. ¿Y por qué no te ordenaste en Puerto Rico? Usted era un bórico arrabioso. Ponceño arrabioso. Vamos a poner las cosas en perspectiva. O sea, acuérdense que está Ponce, que sí sabemos todos que pare la mañana. Hay que pasar por Ponce, siempre el paso es importante. Pero circunstancias de la vida, yo traté de entrar a los seminarios en Ponce, pero no se pudo. Y es como me dijo un amigo mío. ¿Ya tenías cuántos años? Yo empecé buscando a los 25, a los 25. A los 25 me dijeron, prácticamente me dijeron, ya tú estás demasiado viejito para hacerte cura. Porque tenías 25 años, ya tenías una carrera, ya estaba. Y en el 1990, básicamente, no había esta cuestión de lo que se llaman las... No había tanto énfasis en las vocaciones adultas o las vocaciones que le llaman vocaciones tardías. Ok. Y pues lamentablemente, pues no entré a Ponce, pero yo pienso que era que no estábamos listos para... Pues es el tiempo de Dios. ¿Y pasó más tiempo después de que ya tenía 25? Sí, pasó más tiempo. ¿Y otras cosas? Regresé a Orlando, perdóname, en el 90, yo seguía conectado aquí con la diócesis de Orlando y estuve trabajando con la pastoral juvenil en Puerto Rico, estuve trabajando con la pastoral juvenil aquí en Orlando. Durante esos años, seguí pues trabajando y haciendo cosas, nunca perdí contacto acá. Y una tarde, una persona amiga mía, estábamos hablando sobre todos estos revoluces de vocaciones y estábamos, me acuerdo que estábamos haciendo, estábamos en un retiro. Y la persona me dice que necesitaban sacerdotes para confesar. Entonces, a mí me dio un bioco, un bioco. ¿Cómo que te dio un bioco? Un yeyo. Ajá. ¿Un truco, truco? Una cosa de esas, una sirimba, me molesté. Porque tú sabes lo que es tú tener 75 jóvenes en un retiro y que todos quieran confesarse y no tener un cura para que los pudiera ver. Uno solo, que no, porque no había. Y a mí me dio uno de esos ataques de pánico que me dan a mí y empecé a decir, parece mentira, esto oscura, lo único que hacen es jugar golfo, las veces están jazgando el ombligo en la casa viendo fútbol o no están haciendo nada, o sabredor que están haciendo. Y mi amigo me mira y me dice, compadre, o usted es parte del problema o es parte de la solución. Y con eso fue el tapabocas más grande que me dieron en mi vida. Ahí caí, muerto y podrido. Y entonces me puse a investigar, me puse a averiguar y pues ahí fue que empezó todo. Hay una parte que quiero saber, ¿cómo surgió ese llamado? Cuando tú miras allá y ves esto, quiero que me cuentes cómo fue que surgió. Mira, honestamente es algo que tú te pones a pensar y no lo puedes explicar. Pero, ¿cómo eres feliz? Ok, déjame hacerte una pregunta, ahora yo, de todo tú. Robin, descríbeme el amor que te hiciste por Robin. Eso fue creciendo. Ajá, viste, pero fíjate que enseguida tu cara cambia, tu semblante cambia, ¿verdad? Y hay palabras que quisieras poner que no tienes forma de cómo explicar. Así es. Eso es lo mismo. Es un enamoramiento, es una entrega, es algo que tú no puedes explicar. A mí me da a veces risa porque yo escucho que las personas dicen, pero padre, ¿cómo fue su llamada? Y yo, pues un día yo estaba sentado y de momento sonó el teléfono y contesté. Ay, ay, Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? Ah, sí, mi hijo, yo me meto a cura. Oye, brother, pero eso es difícil. Pero no es así, ¿no? Es algo mucho más, mucho más personal. Es una inquietud. Había un vacío. Y el día que este amigo me dice, tú eres parte del problema o eres parte de la solución, ahí todo hizo clic. Porque entonces yo dije, si yo siento este amor por la humanidad, si yo siento este amor por todo el mundo, podría tener una familia bonita, pero wow, ¿qué sería poder darle ese amor? No solamente a una esposa y a unos hijos, sino crecerlo y que sea algo más grande. A más. Y eso a mí, pues, me movió. O sea, eso fue lo que me movió el piso. Y ahí, pues, empezamos la búsqueda. ¿Cómo fue la primera vez que te paraste aquí? Bueno, la primera vez que yo celebré misa. ¿Le dijo algo? No, 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 no. ¿Tú sabes cuándo a mí me dio la verdadera temblequera? Cuando a mí me hicieron diácono. Cuando a mí me ordenan diácono en el año 2007. Porque estar aquí... Esto está bestial. Pero tú pararte allí, en el lambón. Porque para mí, la primera vez que yo me paro aquí, abro el libro de las sagradas escrituras y tú empiezas a leer y al final te das cuenta que estás diciendo, Palabra de Dios. O sea, yo no soy el que estoy hablando. O sea, lo que está aquí, esto que está aquí, esta letrecita, eso es palabra de Dios. Entonces, estoy diciendo, wow, ¿quién soy yo para que Dios ponga las palabras en mi boca? Y poder hacerme eco. O sea, el día que yo tuve que hacer eso, a mí me temblaron las piernas. Estabas ahí cayendo. En los seis años que estuve en Católica Radio hablando de un micrófono, nunca me tembló la voz. Ahí te digo, las piernas, la voz, todo, porque, wow. ¿Qué te entiendes? ¿En serio? Tú debes decir, mire, todavía se me pone la comboferta aquí del taco y dos tortillas en la garganta, porque uno se le... Y esa dosis de humor que tú le pones a todo lo que hace, dentro de la seriedad que tiene este espacio de la... ¿Cómo lo hace sin temor a que te regañen? Porque aquí los curas son bien serios. Aquí tú... La mayoría de los curas no son así. Mira, lo que pasa es esto. Y el otro día estaba hablando yo con una persona ese mismo detalle, porque me dice una persona, Ay, padre, es que tú estás loco. Y yo le dije, si es la locura de Pablo, no tengo problema. Ahora, sí te voy a decir una cosa. Cuando Dios a mí me llamó para servirle, me llamó para servirle como sacerdote. Me llamó para servirle como yo soy. Me llamó para servirle con quién yo soy, con mis experiencias pasadas, con quién... O sea, la vocación es algo que se complementa. Por lo tanto, si yo siempre fui una persona alegre, si yo siempre fui una persona trabajadora, si yo siempre fui una persona que me gustaba buscarle la vuelta a todo, que me gustaba ver cómo eran las cosas, pues todo ese... ¿Sigue siendo? Déjame decir bagaje, pero eso es un disparate. Ese equipaje, sí, porque es equipaje. Equipaje. Hay que hablar con corrección. Hijo, hijo. Invenido. A María no me da usted que se me echa a los colombianos, pues. Imagínese, mira, boba. Qué vergüenza. No, mira, qué pena con usted. ¿Sabes qué una señora que piensa? Yo soy colombiano. Bueno, la cuestión es que... ¿Porque siempre le hablas así? Sí, no, porque ella pensaba que yo me buscaba en la iglesia, me veía, y yo me ponía a relajar con esto. Y un día le dice al esposo, le dice al esposo, el padrecito imita también a los puertoliqueños. Ah, le dice al padrimítelo, le dice imítelo, le dice imítelo. Y yo, señora, yo soy boricua. Ay, pero mira qué belleza, ¿cómo le queda? Pero esos son otros 20 dólares. La cuestión es que... Es colombiano, depende de la región, porque está el parcerrolo, el caleño, el costeño, cubano, venezolano, argentino, mexicano. Y a los argentinos. A los argentinos, especialmente a nuestro amigo. Nuestro amigo Francisco, que me llamó. ¿Te llamó lo que llamó? ¿Te llamó Francisco? Sí, me saludó. Y que te dijo, aló, Keila, Francisco habla. Eso fue lo que... Así lo fue. Tú no lo sabes, la deliógica. Y me mandó saludos a Robin. ¿También? Sí. Ay, no, es que le dijo, me saludas a Robin y le decís que por favor, ora por mí. Ay, Dios mío. Así mismo fue. Yo te digo, yo tengo miedo, algún día esto el teléfono suena y a mí es el que me digan, aló, Francisco habla. Padre, deja la charlatanería ya, por favor. No, 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 no. Esta cámara es un éxito, yo puedo, si tú te fijas aquí, yo puedo tener este, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuatro qué? Todos esos tiros con esa cámara. Te puedo cambiar las imágenes a como quieran. Entonces, la parte tecnológica es la que también me intriga, porque estás, transmites misajes en vivo, transmites, tienes un canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube, tengo un canal, Er YouTube. ¿Er YouTube? Er YouTube, se llama Er YouTube. Porque yo le preguntaba a la gente, la gente me dice, ay padre, yo lo vi en YouTube. Padre, usted ya está en YouTube. Y yo pues, Er YouTube. Lo mismo, Er Podcast, no es un podcast, es Er Posca. Sí, porque la gente lo dice así, yo no he escuchado a nadie pronunciar la palabra podcast. Yo creo que la gente dice... Pero los gringos. Sí, pero en Puerto Rico no se dice... Nosotros no. No, no, nosotros somos Er Posca. Eso está dirigido al público nuestro. Exactamente, pero he tenido muchas personas... Acuérdate que yo vengo de Puerto Rico a servir en Estados Unidos. O sea, mi población... ¿Son latinos? No es el latino. Mi población es el anglo, porque a mí me ordenan en Estados Unidos. O sea, yo no soy ordenado en Puerto Rico. A mí me ordenan en Estados Unidos, yo estudio para la diócesis de Orlando, y yo estoy sirviendo a la comunidad hispana en la diócesis de Orlando. Pero en realidad, si ponemos a ver, el mero hecho de saber tres idiomas, cuatro, español, inglés, me defiendo en italiano y clingón. Clingón, de Star Trek. Porque uno tiene que saber, cuando van a ver los marcianos, que le puedas hablar con ellos, tienes que saber clingón, eso es importante. Te ríes, ¿pero de verdad? Tengo un diccionario, si yo te doy uno, tengo dos, te puedo dar un diccionario clingo a veces. Salúdame en ese idioma. ¡Caplá! ¿Qué me dijiste ahí? Éxito. Ese es el saludo clingua. ¡Caplá! ¡Caplá! Ese es el saludo clingua. ¡Ay, yo no puedo! Aquí viene, semanal. Vengo corrido. Vengo corrido. ¿Tan corrido? ¿Y qué es lo que tiene? Tiene una pizza con mi nombre. Tiene queso, pepperoni, pimiento verde y cebolla. Tengo una curiosidad. Cuando tú te fuiste a ordenar, ¿cómo fue la reacción con la gente con quien tú trabajabas? Tú estabas en radio, tú fuiste productor de programas radiales. Nada. Esa es la reacción. O sea, es que pues, como que no lo podían... Vuelvo y te repito. Yo siempre he sido un tipo tranquilo. Tranquilo. Tal vez travieso y con ocurrencia, pero tranquilo. O sea, yo nunca he tomado, no puedo tomar. O sea, yo tengo una cero tolerancia de alcohol, pero, o sea, una cosa bestial. ¿Y cómo lo sabes? Porque cuando he hecho más de una onza en el Cali, lo siento. Una cerveza a mí me mandaba a dormir enseguida. Yo no tomo, yo no tomo. Nunca, nunca he tomado. Entonces, si tomo, aunque sea poco alcohol, enseguida siento, siento el... Te va a hacer la reacción. Empieza Luis Fonsi a cantar, te pasito, ¿verdad? Porque me siento... Pero, este, básicamente, hay que reírse. No podemos hacer más nada. Yo quise que la gente te conociera, que hay sacerdotes que aman en la vocación y no dejan de ser quienes son, ¿verdad? Es que no podemos. No puede. No podemos. No podemos. O sea, Honorio nunca va a dejar de ser yanqui. Jamás. No creo. ¿Verdad? Pero queríamos hacer esto para que los buenos puertorriqueños también sepan que hay muy buenos puertorriqueños afuera de nuestra tierra, de nuestro país, haciendo lo que les gusta hacer y lo hacen muy bien. Y que estamos tratando. Estamos tratando. O sea, nuestra llamada es para ayudar a todos nuestros hermanos donde quiera que estén. Déjame ser un instrumento de pasión y de poder. Alimentame con cada amaneza para llevar ese mensaje de amor y fe. Déjame ser un instrumento de poder. Quiero decir todo lo bello y lo hermoso que sentí. Aparte de hacerme reír a carcajadas, Padre Checo me recuerda, ¿por qué estoy aquí? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuántas vidas puedo tocar? ¿Cuánta gente puedo motivar y decirles que la vida continúa, que cuando entregamos lo que nosotros queremos con ella al Dios Todopoderoso, Él hace y Él hará. Padre Checo es una gran lección. Padre Checo es fuerza. Padre Checo es energía. Es alegría, como Él mismo lo demuestra. Y así quiero seguir. Así yo quiero que ustedes sigan conmigo. Este es el primero de muchos que yo espero que sean estos proyectos a través de los cuales queremos llegar a muchas personas y demostrar que en medio de la adversidad, la fuerza de Dios nos acompaña siempre y nos permite hacer grandes cosas en esta vida. Yo sueño en grande. Y si Él quiere, viviré mucho tiempo para seguir viviendo en grande. Gracias a ustedes por acompañarme en esta jornada. Gracias por sus oraciones y que sigamos contando historias, porque hay hermosas historias que contar. Cada uno, cada uno de ustedes tiene la suya. Y hasta allá yo quiero llegar. Gracias. Felicidad. Felicidad.